Dijo desconocer a detalle el reglamento del partido que representó en la Presidencia Regional de la Libertad y la Alcaldía de Trujillo. Sin embargo, tras la polémica originada por las elecciones internas en el APRA, José Murgia indicó que se debe respetar el fallo dispuesto por el titular del Tribunal Regional Electoral. Que respeten lo que disponga el Tribunal Local y el Tribunal Nacional a través de los personeros oficiales, porque como toda institución tiene un personero legal. En ese sentido, la ex autoridad liberteña respaldó a Luis Carlos Santamaría Mec como la mejor propuesta para ser el candidato del partido de la estrella al sillón municipal de Trujillo. Yo siempre lo dije, no lo digo ahora, no, no lo digo, siempre lo dije, me acuerdo que en un programa radial declaré que para mí el candidato, el mejor candidato para el APRA era Luis Carlos Santamaría. José Murgia exhortó a los dos precandidatos a mantener la cordura y aceptar la determinación de las autoridades regionales y nacionales del APRA. La norma tendrá que respetarse. Es bueno saber, el Tribunal se nombra en una resolución y es una unidad integrante y tiene un presidente. La voz oficial entonces sería el presidente. Lógico, tú no le vas a preguntar al secretario. ¿No tiene el respaldo, por lo menos de la mayoría de ese tribunal? Es que no es nada. No pues, pero el tribunal es uno, que tiene un presidente, el presidente es el que da la voz. Murgia Saniar confía en que estas diferencias se resolverán en los próximos días, a fin que la organización política no resulte en riesgo de quedar fuera de carrera y no cuente con un candidato provincial en las elecciones municipales del próximo 7 de octubre. Gracias. Gracias.